¡Vamos allá con Teresa Santos de 3 minutos de duración! En el rincón rojo llega el Club Riders de Goveda, viene recientemente de hacer un viaje a Bolivia, de competir en el sudamericano en el cual ha salido campeón, acompañado en la esquina por Luis Belén y Roberto Fernández, bronce en el campeonato de España, campeón de Bolivia y campeón del sudamericano, Raúl el Potro Boliviano. ¡Así! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Final del primer asalto! Gracias. ¡Final del primer asalto! 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 Gracias. 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 Aplausos. Veteor del combate por decisión dividida, Rincón Rojo, Raúl El Mato Castillo. Aplausos. 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 Aplausos.